Música Simón Bolívar Simón Nació de tu Venezuela y por todo el mundo vuela como candelato Este miércoles 22 de mayo la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e Investigación en Tecnologías Libres Senditel realizó un sentido homenaje en el marco del Bicentenario de la Campaña Admirable recordando el paso imborrable del libertador Simón Bolívar por Mérida y hoy día gracias a Chávez por su voluntad y hay la posibilidad porque reinterpretó el discurso y nos puso a jugar nuevamente en una historia nos trajo a una historia nos puso en una tradición una tradición que busca un futuro que tiene un proyecto un proyecto de libertad un proyecto de patria un proyecto de felicidad incluso todo un proyecto que fue posible y ha sido posible gracias a la reinterpretación que se pudo hacer con Chávez Bueno, en el día de hoy nos encontramos en esta actividad de celebración del Bicentenario del Paso de Bolívar por Mérida estamos aprovechando de celebrar, de conmemorar de recordar y respetar el paso del libertador por esta ciudad y además el momento en el cual el pueblo llamó libertador al libertador en ese sentido pues nosotros en Senditel hemos querido honrar ese momento mostrando algunos productos de nuestro trabajo particularmente estamos mostrando el libro Raíces de Libertad se llama Raíces de Libertad historietas de la revolución independentista 1810-1812 en el cual tenemos una serie de historietas con la historia resumida en este caso de 1810-1812 basado en imágenes muy cercanas para los niños desarrollado con software libre editado el libro con software libre y que además se encuentra a plena disposición de todas las personas en el sitio web bicentenario.senditel.gob.be así como eso también tenemos la inauguración de la exposición del artista Iván Darío Ordández que es una exposición basada principalmente en arte digital arte también desarrollado con software libre y que lo pueden ver aquí en la sede de Senditel en la hechicera media El legado de nuestros libertadores sirve de guía y estímulo para distintos artistas que iluminados por el ejemplo de estos hombres expresan su amor a la patria Bolívar inicia el proceso independentista él, Miranda y todas las personas que lo acompañaron en esa lectura que muchos son anónimos y es este señor Chávez ¿verdad? nuestro presidente nuestro padre nuestro amigo el que lo saca de allí lo devela no lo trae a la conciencia nuevamente entonces pues la conexión es evidente y total el ideario de Bolívar y de Chávez continúa en nuestra sociedad que no lo trae que no lo trae la conciencia nuevamente y tal que no lo trae a la conciencia nuevamente Gracias.